Bueno, y llegamos a la parte final de la clase, la parte que vamos a estirar un poquito los músculos. Miren, vamos a poner las piernas un poquito más ancho de la cadera para estirar tren inferior, ¿sí? Tren inferior de la cadera para abajo, ¿sí? Nos vamos a ir hacia un lado, después hacia el otro. Al medio, tratamos de apoyar las manos, si no podemos, no las apoyamos. Podemos estirar los cuádriceps pegando una rodilla a la rodilla de la pierna que quedó extendida. ¿Sí? Me voy a poner de costadito, así lo pueden ver. Ahí. Y ahí. Perfecto. Muy bien. Otra manera, vamos para un lado, me voy a poner más atrás, así pueden verlo mejor. Perfecto. Genial. Hacia los costados, miren. Bien. Para un lado y para otro. Bien estirada la pierna. Perfecto. Un poco los brazos. Estiramos. Muy bien. Y el otro. Tríceps. Este es tríceps. Hay que girarlo bien. Después de todos los ejercicios. Ejercicios. Cuello. Hacia el pecho. Hacia un lado, oreja pegada al hombro. Al otro lado. En diagonal, siempre haciendo un poquitito de presión sobre la cabeza. Y bueno, otro día vamos a hacer muchos más ejercicios. Espero que les haya gustado toda esta actividad que les proponemos con los otros profes. Un beso enorme. Que estén bien. Bye.